Yo, para mí siempre ha sido lo máximo para ser como actriz. Fue muy desafortunado para los dos que estuvimos juntos más tiempo del que debimos de haber estado juntos. Gracias a él, yo conocí el amor. Yo doy la vida por él y él da la vida por mí. Carla y yo jugábamos mucho de, si yo me m*** primero te voy a dejar las patas. Bueno, somos las mejores amigas. Ella fue mi c*** en este rollo de la actuación. Sin duda alguna, cuando mencionamos el nombre de Carla Álvarez, de inmediato comenzamos a recordar todos los rumores que estuvieron rodeando su repentina partida. Y es que justamente la pérdida de la vida de esta famosa actriz ha estado rodeada de muchos misterios que con el tiempo todavía no han permitido aclarar la verdadera causa de su partida. Pero a medida que pasa el tiempo, son muchas más las versiones que coinciden que esta famosa perdió la vida de una forma que nadie se esperaba. Recordemos que Carla Álvarez era una famosa actriz que a pesar de haber comenzado en el mundo del entretenimiento muy joven, poseía una larga trayectoria artística. Y justamente era muy querida por el público mexicano. De hecho, su carrera se destacó no solamente en la televisión, sino también en el teatro. Y también hasta incursionó en la conducción de programas de televisión y presentación de premiaciones. De hecho, Carla tuvo la oportunidad de hacer su debut al lado de Thalía en una telenovela llamada María Mercedes, misma que le generó un gran reconocimiento, pues fue una de las telenovelas más vistas en todo México. Incluso Carla se ganó de inmediato el amor del público por cada una de sus interpretaciones. Y es que recordemos que los papeles que más amaba a esta actriz de representar eran los de Antagonista, representaciones que poco a poco se fueron convirtiendo en lo que ella más le gustaba en cuanto a su perfil actoral. Pero a sus 41 años la historia cambió, y un suceso estuvo conmocionando al mundo del espectáculo, pues repentinamente su vida se apagó por completo, y con ello una serie de misterios comenzaron a surgir. Recordemos que además de la gran fama que esta actriz hizo durante su vida, también hubo factores que estuvieron representados en su vida y que justamente aseguran aceleraron su despedida de este plano. Uno de ellos fue justamente la dependencia que aparentemente tenía esta actriz a la bebida, y que justamente en muchas oportunidades fue captada por el público de esa manera. De hecho hay un episodio que muchas personas recuerdan que fue cuando justamente esa actriz se vio saliendo de un famoso restaurante en México, en el cual pues se vieron a varias personas junto a ella tratando de hacerla entrar en razón de que no manejara en ese estado. Pues evidentemente de haberlo hecho, su vida se pudo haber acabado mucho más rápido. Sin embargo, en múltiples oportunidades, Carla Álvarez estuvo negando su dependencia a la bebida a través de los medios de comunicación. Pero como bien dicen por allí, una imagen siempre vale más que mil palabras. Junto al rumor de la bebida también se sumaba el hecho de que aseguraban de que esta famosa tenía ciertos inconvenientes con el tema de su alimentación. Pero ella también negaba esta situación. Incluso Carla estuvo por muchos años tratando de limpiar su nombre, desmintiendo todos los rumores que circulaban sobre ella. Pero fue el 15 de noviembre del año 2013 donde la historia cambió por completo. Día en el que desafortunadamente esta querida actriz trascendió de este plano. Se dice entonces que esta famosa actriz tenía que levantarse temprano para ir a trabajar. Pero luego de no sentirse bien a causa de un resfriado que generaba que tuviese fiebre y un malestar de cabeza insoportable, decidió meterse de nuevo en la cama. Pero con el paso de las horas aparentemente, Carla había comenzado a sentirse un poco mejor y decidió comerse algunas quesadillas. Desafortunadamente lo que ella nunca contempló es que una repentina tos le iba a quitar el aliento y también su vida. Y es que se supo que desafortunadamente esta actriz se estaba ahogando y no había absolutamente nadie cerca a quien pedirle ayuda. Y por más que ella intentó de hacer algún ruido fuerte para que alguien la escuchara, todo fue en vano y poco a poco se fue quedando sin aire hasta que su vida se pagó por completo.